Trabajadores y dueños de comercios establecidos en el primer cuadro de la ciudad de Oaxaca presentaron al Congreso del Estado una iniciativa de ley a fin de que regulen las manifestaciones y evitar afectaciones en su fuente de trabajo como las generadas por el plantón magisterial. Severo Alduzin, representante de los manifestantes, indicó que son más de 1.500 trabajadores los que debido a las bajas ventas por la ausencia de turismo no perciben completo sus salarios, mismos que son el sustento de sus familias, por lo cual hicieron un llamado al Congreso del Estado para que considere esta iniciativa. Exigieron que los maestros liberen el Zócalo de la ciudad. Asimismo, convocaron al secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a una mesa de diálogo con el objetivo de que los maestros se retiren del Zócalo de la ciudad y evitar que se sigan generando pérdidas económicas y empleos en la ciudad. Somos trabajadores que presentamos propuestas estratégicas, que no tomamos calles, que no agredemos más la cuestión de terceros, los derechos de terceros. Y bueno, hemos presentado hoy una iniciativa de ley y le exigimos al gobierno actual que resuelva el asunto, que voltee a ver a los trabajadores, que también pagamos impuestos, que sepa, y a todos los diputados ahí del Congreso local, le hacemos un llamado a que se pongan a trabajar, a que legislen, a que piensen un poquito. Los ciudadanos vamos a estar atentos de esta ley, a ver qué curso le dan, y vamos a seguir recabando firmas. Por eso le pedimos a todos los ciudadanos, al público en general, a trabajadores del volante, a todos los trabajadores que son afectados para que nos apoyen en esta iniciativa de ley. Los trabajadores y comerciantes organizados anunciaron que de forma pacífica y sin afectar a la ciudadanía, continuarán manifestándose a fin de ser escuchados. Exigieron al gobierno estatal y municipal de respuesta a sus demandas. Indicaron que buscarán un acercamiento con el virtual ganador de la contienda electoral y próximo gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad Vinojosa, para que conozca la problemática que enfrentan los comerciantes y trabajadores ubicados en el primer cuadro del centro de la ciudad. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informo para MPM Televisión, Karime Cruz.